La comuna de Ancud en Chiloé fue una de las primeras en recibir durante la mañana de este martes poco más de 2.900 dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el marco del proceso de distribución de la partida de poco más de 18.000 que el domingo reciente se recepcionaron en Chiloé. A la postre, 12.700 confirmó la jefa de la oficina Chiloé de la SREM de Salud serán aplicadas en el proceso que contar del miércoles va a priorizar en primer término a funcionarios de salud. Se ha comenzado con la distribución en las diferentes comunas de la provincia para que todas las comunas de la provincia puedan comenzar a aplicar su vacuna en sus diferentes territorios a su personal de salud y a los grupos de riesgo desde el día de mañana en toda la provincia de Chiloé. Se están entregando y al final del día se van a entregar 12.700 dosis de la vacuna. Es la primera entrega que va a darse esta semana y esperamos poder seguir entregando cada semana las dosis que son necesarias para poder cubrir toda la necesidad en relación, como les decía, a los grupos de riesgo y a los grupos que tienen que ser vacunados. Esta semana se espera poder vacunar a todo el personal de salud, que es el grupo 1A, y una vez que se haya terminado con la vacunación del personal de salud de las diferentes comunas, esto incluye hospitales, CESFAM, postas rurales incluso, se va a comenzar a vacunar a toda la población de riesgo, que son los adultos mayores de 70 años, lo que se espera hacer desde la próxima semana en toda la provincia de Chiloé, y también otros grupos de riesgo como son los usuarios de ELIAM, de SENAME, residencia sanitaria, entre otros. Si bien la vacunación es un desafío de país conforme los plazos trazados, en Chiloé el desafío conlleva otros aspectos complementarios, como la situación geográfica, la población residente en islas y zonas rurales, lo que en opinión de las autoridades de la zona, constituye un desafío para los equipos de la atención primaria de salud. Es un proceso desafiante. En otros procesos de vacunación han sido muy exitosos, los han llevado muy bien, pero este va a llevar a que se redoblen los esfuerzos de ellos para poder cumplir con las metas desafiantes que se ha impuesto el Ministerio de Salud, que es en el primer trimestre tener vacunados alrededor de 5 millones de habitantes en nuestro país, y ojalá durante el primer semestre, en junio, tener a 15 millones de habitantes o el 80% de nuestra población vacunada para lograr el efecto rebaño que todos quieren en el Ministerio de Salud. Así que el desafío y mis mejores deseos es para que el personal de atención primaria le vaya muy bien, porque si a ellos les va muy bien con el proceso de vacunación en las comunas, no va a ir bien a todos. Conforme la distribución de dosis concretada durante esta jornada, a la comuna de Ancudo se asignó la mayor cantidad con 2.936 vacunas, seguida de Castro con 2.750, 1.480 se derivaron a Quellón, 1.300 se entregaron en Dalcaue, Chonchi y Kimchao recibieron 1.200 respectivamente, 700 fueron para Kimchi, 500 en Keilen, 340 en Curaco de Vélez y 300 dosis se asignaron a Pukeldon. ¡Suscríbete al canal!